Corazón, 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 Gol, 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 Gol América Mírame chingar TÚBOL Este loco 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 El borrachaje Loco loco El borrachaje Loco loco El borrachaje Loco loco Steven Steven Loco B En el minuto 4 Con 20 segundos En la etapa inicial Arriba América Arriba Rojo Arriba América Arriba Rojo Arriba Rojo Arriba El equipo De nuestra comarca María Caucana Arriba América 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 Uno América Uno Unce caldas De marizales Cero 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 Cumbita Charles Bermúdez